Hola chicos y de las chicas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, el día de hoy la verdad que ya estoy súper feliz porque como dice abajo en la descripción les traje un nuevo video que donde les voy a enseñar a hacer una resta para estas fiestas navideñas y año nuevo que es un budín inglés de vainilla, acto para celiacos y relleno de frutas secas. Como ustedes saben, mamá ya me compró este pan dulce que ven que no es grande, es bastante pequeño pero sale aproximadamente unos 65 pesos así que está súper, súper caro. Entonces para hacerlo un poquito más económico, lo que vamos a hacer es hacer nuestro propio postre para estas navidades. Vamos a empezar con los ingredientes, acá ya tengo un poquito adelantada la resta porque si no va a ser eterno el video y se van a aburrir realmente y mucho. Y acá tenemos los huevos también ya adelantados. Los ingredientes van a ser almendras, nueces, pasas de uva, etc. Son frutas secas. Estas frutas secas se encuentran en la dietética por lo general bastante separadas. Entonces para que sea más económico y menos quilombo, podemos comprar este mix de frutas que sale 34 y te viene todo juntito, variedades de frutas secas. Luego vamos a utilizar 250 gramos de azúcar, 200 gramos de manteca. Vamos a utilizar 400 gramos de harina, que es esta la harina que es la premezcla. Luego vamos a utilizar esencia de vainilla, 4 huevos del cual vamos a sacar 4 yemas y 4 claras. Luego vamos a utilizar ralladura de limón, vamos a agarrar el rallador y vamos a rallar el limón. También vamos a utilizar 3 cucharadas de polvo leudantes, que es para que eleve nuestro huevo. Bueno, ahora vamos a ir a una pequeña pausita y vamos a ir con lo que es en la siguiente parte donde les voy a enseñar un poquito el procedimiento. Bueno chicos, vamos a continuar con la receta. Ya adelanté varios pasos porque si no se va a hacer eterno el video. Y el primer paso vas a agarrar un bol, obviamente súper bien limpio, junto a esto que se consigue también en la cocina que es como un cucharón, que por lo general siempre usan nuestras mamás para hacer varias recetas. Vamos a agarrar la azúcar, que ya les di la cantidad, que es 250, y la vamos a tirar toda acá. También vamos a agarrar la manteca, que ya le di la cantidad, que son 200 gramos, y vamos a agarrar y vamos a rallar el limón. Y vamos a batir, batir, batir hasta que quede súper cremosa nuestra mezcla, como una cremita de este color, amarillenta. Luego a esta mezcla vamos a agregar las yemas, ¿sí? Las yemas del huevo, que son cuatro huevos, vamos a agarrar las yemas y las vamos a agregar acá. Luego vamos a agregar la vainilla, una pizca de vainilla, no se sarpen de vainilla, solo un poco. Vamos a seguir mezclando, seguir mezclando hasta que esta crema se haga cada vez más un budíncito. Luego vamos a agregar las pasas, las almendras, que son estas, ¿sí? Vamos a agregar toda esta buena cantidad, chicos, ¿sí? Yo agregué bastante cantidad porque al ser un budín, si agregamos poca cantidad, lo que va a suceder va a ser que va a quedar súper, o sea, sin nada, va a quedar muy seco. La idea es que tenga mucho porque esa es la idea, ¿sí? Y arriba de eso vamos a agregar la harina, que es la que les enseñé que es la premezcla, 400 gramos. Sí, esta por lo general trae 500 gramos. Entonces vamos a agarrar una taza y la vamos a medir para no poner ni menos ni más. Y vamos a seguir mezclando sin parar. Luego vamos a, por último, añadir las claras. Que estas claras hay que batirlas a punto nieve. Como podrán ver acá, las batí a punto nieve con la batidora, obviamente. Y después de que las batimos, ya recién dejé acá la batidora porque recién terminé de batirlas, la vamos a agarrar y vamos a empezar a tirar toda esta mezcla. Queda como una nieve, de verdad, súper raro. Y ahora esto hay que, con la palita esta, como se llame, la verdad no tengo menor idea de cómo se llame esta cosa, como un cucharón grande, la vamos a seguir mezclando, mezclando y mezclando sin parar, ¿sí? Ahora vamos a hacer una leve cortecita y volvemos con mucha más cocina. Bueno chicos, ahora que agregamos todo lo que es la mezcla de los huevos, verán que quedó súper más cremoso, lo cortamos porque si no hasta que... Tienes un montón de tiempo y se van a aburrir. Ahora vamos a agarrar una cuchara, como un tencillo, y vamos a ir agarrando de a poco, con mucho cuidado, nuestra mezcla. La vamos a ir tirando, ¿sí? Pero agarren buena cantidad. Vamos a ir agarrando cantidad y vamos a ir como haciendo esto, miren. Así haciendo, ¿ven? Aplanando, tocando bien, todo muy bien. Y cuando terminemos de colocar todo esto en el molde, que no se los voy a mostrar completo, cuando terminemos de colocar todo en el molde y nuestra mezcla, lo que vamos a hacer es mandarlo esto a un horno. Hay que cocinar el horno fuerte y después, primero, ¿no? Y después hay que bajarlo a mínimo durante aproximadamente una hora y cuarto. Cuando hayan terminado, esto va a quedar exquisito. Igual no se preocupen porque en el próximo video, que es la segunda parte, les voy a enseñar cómo queda nuestro budín inglés. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la segunda parte. Los quiero mucho.